Hay una isla en la tierra que causa mi asombro y admiración El sinónimo del paraíso poblado por gente cargada de amor Hay una estrella en el cielo que esconde su brillo por la sin razón Con un pueblo que es mitad cerebro y mitad corazón Les falta el aire y la sobra imaginación Les han parado el tiempo y la respiración No tienen de nada, solo las palabras Coraje y audacia, valor, dignidad Tierra encarcelada, vidas apresadas Que baten sus alas a la libertad No tienen de nada, pero hacen de todo auténtica y pura ejemplaridad No tienen de nada, tienen sobre todo solidaridad Un pueblo libre y distinto que un día creyó en la revolución Que soporta todos los envites de la situación Les falta el aire y les sobra imaginación Les han parado el tiempo y la respiración No tienen de nada, solo las palabras Coraje y audacia, valor, dignidad Tierra encarcelada, vidas apresadas Que baten sus alas a la libertad No tienen de nada, pero hacen de todo auténtica y pura ejemplaridad No tienen de nada, tienen sobre todo solidaridad Agranden su vida y vuelen alto Que los grandes pueblos triunfarán Agranden su vida y vuelen alto para divisar A un pueblo que vuelve a caminar No tienen de nada, solo las palabras Coraje y audacia, valor, dignidad Tierra encarcelada, vidas apresadas Que baten sus alas a la libertad No tienen de nada, pero hacen de todo auténtica y pura ejemplaridad No tienen de nada, tienen sobre todo solidaridad El alma de un pueblo es urgente Su fe en el amor y el sudor de su frente La semilla al sueño, su fruta al presente Viviendo los días con un sol diferente Luchando y sintiendo en la piel Que tienen muy poco y hay mucho que hacer La evolución, gritando en el aire Que niños y niñas sean libres por siempre Para el pueblo de Cuba va 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 Para el pueblo de Cuba va